A ver, vamos a buscar... Ah, espera Nooo, me pude poner el cuchillo Por lo tanto no pudo matar peces Y no voy a usar el AK para matar peces A ver, ¿dónde estoy? Porque no veo una mierda por la puñetera claridad de la ventana En serio, no veo, no veo Estoy, 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 estoy jodido, macho Puta claridad Entre que esto está oscuro y la claridad Necesito luz Estoy yendo bien, ¿no? Vamos a comer Vamos a comer A comer, coño Sí ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie ¿Qué cojones? No, 4 de 36 Ahí con la otra arma Dios mío Ah, mira Ah, no, nada Dime que ya vamos a salir de aquí Por Dios No, no, no Serpiente Me tocasteis los huevos una vez Dos veces no No, en realidad fueron un par de veces Pero digamos que fue solo una ¿Vale? Me refiero En una situación me tocaron mucho los huevos Esa situación no volverá a ocurrir Por aquí que hay algo Oh, fuck Hasta ese punto no llegué a ver Si me veo casi a mí mismo, ¿sabes? En la pantalla de la tele La claridad que hay es exagerada, tío Estoy muy jodido A ver, sufro quemaduras Quemaduras a mí Un cuento Pero Pero Si esto también es para A ver Uff Pues acabo de tener un lapsus ahí Muy malo, ¿eh? Vendas Coño Pues muy mal, Adai Muy mal Muy mal Pues nada Vaya inútil Mi ventana es Es la jodida kriptonita mía, macho Lo único que puedo alcanzar a ver Lo único que podía alcanzar a ver Era que había algo Pero no sabía el qué Claro, pues Me como unas No tengo setas Es que no quiero Comerme otra cosa Pues nada Si estoy full, full A ver Que no haya miras Por aquí, tío Pero a ver Tú me estás diciendo Que alguien vino a este sitio A colocar dos claymores de mierda Pero No tiene sentido para nada Pero para nada Ala, ala, ala No te me caigas No te me caigas Campeón, que yo confío en ti No me tengo que caer No, no No, no Hostia Por aquí sí, ¿no? Sí Por aquí sí Ah, no Hostia, que estaba bien Por ahí Por ahí mal Hasta ahí Hasta ahí llego yo, macho Mi ventana me ciega Pero El pozo es infinito de muerte Lo veo Eh... ¿Qué? 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 Que estamos en 1964 ¿Pero qué coño es eso? A mí no me la coléis, eh Hijos de perra Eso no existía en esa época Ni... Ni cuando jugábamos con... Con Snake en 2005 Había cosas de esas, coño ¡Fake! 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 Pero no me ve, ¿no? Vamos a darle un... Sueño eterno Bueno, no eterno, pero... ¡Hijo de puta! Es que no quiero que me vea, tío Y... A ver por culo ¡Pero que no haya claymores! ¡Ey! ¡Oh, shit! ¿Este es el... Camuflaje... Adecuado para este sitio? Sí, ¿no? Es... Está bien, ¿no? Sí Aquí no puede haber claymore Me cago en la puta Vamos a nadar, vamos a nadar No, me voy a quedar quieto Por si el movimiento hace que... ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Agacha, agacha, agacha, agacha! ¡Tumba! ¡Bien! ¡Ha salido bien! ¡No! ¡Pero qué mentiroso! ¡Que era un pez! ¡Que era un pez! No me seas pagafantas, anda No me seas pagafantas Sí, claro que sí ¡Hala, hala! ¡Claro! Sí, pero... ¡Hijo de puta! ¡No veo! ¡Ahí te quedas pringao! ¡Pero! ¡Pero tú me estás diciendo que eso cae en el agua y explota! ¡Pero qué coño de sentido es esto! ¡Esto es que no tiene sentido! ¡No, no tiene sentido! El tío salió solo y el tío camina solo It's aqui, lo que se hace. El... Voy a mover la silla Es que hace un poco ruido Es que ahora, ¿cuántas veces te puedo decir? ¡Tania! Cada vez que resistes, tu amor te va a tener las consecuencias, ¿está claro? ¡Volkin! ¡Suscríbete! 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 Amarilla. Sí. ¡Nope! ¡Nos deberías estar en línea desde ahora! Los Cobras cuidan de él. ¿Has el cio de la CIA ya se ha dispuesto? El dolor está muerto. ¿Qué? Vale, esto me preocupa. Puede ser un niño, pero definitivamente es uno de tus. Me preocupa que Khrushchev puede tener una mano en esto. No tenemos tiempo para perder. Deberías eliminarlo antes del final de la prueba. No te preocupes. 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 El viejo siempre está dormido. ¿Está bien? El final está salvando la vida que le ha dejado en él para la batalla. Normalmente, está muerto. Pero se levantará cuando el tiempo está correcto. Y cuando lo hace, será el final para el niño. No. Sokolov no vale tu amor. Puedes entretener a mí hasta que la lluvia continúa. Kuwabara, Kuwabara. Oh. Oh. El dolor. ¿Eso tú? Pues ya termina de llover Ya no le va a entretener ¿Por qué te levantas en una situación como esta? Hay que matar al... Al viejo Pero... Hostia tú, que hay muchos guardias, ¿eh? No te levantes Pero ¿por qué te... Es que ¿por qué se levanta? Es que él no pude caminar Al lado de una puta piedra Se tiene que levantar Se tiene que levantar El tío es especial Se tiene que levantar, hijo de puta ¡Que no te levantes! Pero ¿por qué te levantas? Me cago yo en su madre No, su puta madre ¿Quién fue ahí? ¡Mantite debajo! Pero ¿qué han visto? Si no han visto nada Madre mía ¡Gracias! ¡Yo veo que soy feliz! ¡Ahhh! ¡Menudos hijos de puta, tocan huevos de mierda! cabreado a la persona equivocada de poner aquí y aquí parece que se está bien de la cámara tío la verdad es que la cámara a ver quemaduras un cuento comida no se puede pero como me va a dar esa explosión pero sí 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 la granada bien lanzado ahí detrás no 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 tío no si la joder macho al lanzar lejos y te da tío y para atrás claro que sí, claro que sí a ver putas operaciones esta de los huevos esta pista tranquilizada o no? pues me vale pero no es que hay mucha gente no voy a disparar de momento si aquellos dos se fueran iría por esos dos vamos a ver qué hacen no 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 pero pirao joder pirao creo que en esta situación pero si le di la cabeza era su cabeza tío era no te muevas todos están what the fuck creo que podría incluso matar a este joder se está moviendo no 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 noúsica pero no 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 por gilipollas adivirá coño, mi amigo pues no, ni te dejo hostia no, ni gira, ni c**a recarga se me maté campeón que yo aquí estoy de cojones si, si ¿qué estás haciendo No, 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 que no te veo bien, coño, que no te veo bien, que estás lejos, hijo de p... Uy, 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 que viene, que viene, que viene... Joder, pero es que si se pone a hacer ese movimiento absurdo... Pero si... Esta es su cabeza, tío... A tomar por culo, hermano, ¡ja! Pues así se despeja este sitio, pero en plan cutre, ¿sabes? La cosa es, ¿dónde estará el viejo? ¡Yos, el cuello, hermano, ahí lo tienes! ¡Buah! No, no, mire, no, no lo sueltes así... Va a soltar el objeto en el agua, ya veréis... ¡Ah, bueno! ¡Ah! La M-36... ¿Pero cuántas armas tengo yo? Si es que... Tengo de todo. ¿Qué me falta? mira el micrófono este micrófono micrófono que me salte aquí nunca te uso tío cuando lo necesite me pongo por si acaso nunca se sabe esta todos se merecen morir no pues ya está no hay claymore se le va la olla y ponen claymore aquí en su propia base sólo para joderme gafas de visión nocturna hombre esto me hubiera venido de puta madre en la cueva que no se veía un cojón hombre por aquí por aquí no no, el cadáver tío quería cogerlo no no